Música Es lo chido de los platos de tacos de canasta que cuando te acabas los tacos se pueden limpiar los mocos Me sirves otro aquí mi man, por favor ¿Uno? Uno más ¿De? Del que pique menos Mis santos, me cae que ahora sí me queda hambriado Ya es de madrugada, son las 2.59 a punto de dar las 3 mi man Y pues yo me quedé con harta hambre Estaba echado en la cama viendo tiktoks de comida Y pues ya sabes, se me hizo agua la boca bien machín Y me paré como pude mi man Y dije vamos a los taquitos Porque estamos visitando ahorita unos taquitos de canasta Que cierran hasta las 4 am mi man Hasta las 4 de la mañana, están hasta muy noche Y vean nada más, ahí están al fondo Se alcanzan a ver todavía Si hay varios madrugadores como yo No soy el único mi man Pero yo creo que ese fue el único que me paré de la cama Ya estaba echado wey Pero sin hablar, ya estamos aquí Vente mis santos, acompáñame Mis santos, estaba terminando de llover Y ni la lluvia me detuvo wey Para venir a tragar A ver si todavía alcanzamos taquitos wey Porque ya es algo tarde Si ya son las 3 mi man Buenas mi carnal, todavía alcanzamos Si hermanito Uff, que ha todo dado mi man Y de que tienes Tengo de chicharrón, papa, frijol y adobo a uno A ver echame uno de cada uno Para ver que tal Ya tiene todo salsita De todo ahí todavía wey Si, recuerda que aquí la salsa ya sabes pica Esta picosona wey Y mira aparte puedo tomar esta carne Si, si, si Mira ya se me sabe la boca Aparte tiene sus rajitas Padre, no, mira mis santos Se ven sabrosas ¿Eh? ¿A poco no es padre? Nomás para mi carnal Si wey Yo ya estaba echado y me paré para tragar Yo estaba a punto de dormirme mi may Pero se me antojaron unos taquitos Padre Hasta allá llegó el aroma ya ve Así es mi may Mira ¿A cómo los das mi may? A nueve A nueve pechareques Nueve baros Wey están de buen tamaño wey Se ven bastante chidos Vamos a echarle la salsita Como dijo mi carnal con cuidado Porque está picosona A ver mis santitos aquí un poquillo Está bien bueno Y si como dijo la salsa está picosa wey Le eché un poquillo Y está Si picó pero aún así Lo voy a echar todavía rajitas Al siguiente taco eh Este adobo bastante bueno wey ¿Cuál es el que se te vende más mi may? De los cuatro Chicharrón y frijol ¿Si? ¿El de frijol es el bueno también? No el frijol Uy que chido Aquí es el fuerte eh Ahora vamos a probarlo Creo que es el que me toca a mi may Vamos a echarle sus rajitas wey Y su salsita Tantita sal Harta cebollitas mi may Sus rajitas Se ven que hay estas cebollas wey Este ya me lo hice con rajitas wey Ya he enchilado por una serie Le eché rajitas Su salsa y Su cebollita mi may Harta cebolla Híbrate con harta cebolla mi may Ya si me Paré de la cama para pecar Que sea con todo no Mira Vamos a darle con Toño El de frijolito Que es el que nos recomendaron Aquí padre No mi santuario está bien perrone Con las rajitas y todo Está bien bien rifado Están chidas mi may Están picozonas eh Si ¿Cuál es tu favorito padre? El taquero Ah si Uh Se ve Se ve Se ve que se te antoja más que el taco Si lo ves con ojos de amor padre Si está puesto el taquerito Chicharoncito y luego con el frijol que me quedo aquí En el plato Son papelitos pero yo lo llamo plato no Todos sabemos que este es el plato clásico del taco de canasta wey Mira Lo mezclarlo si Venga ese padre todavía alcanzan eh Ya alcanzan taquitos ¿Cómo está el chacho? Vale mi chacho ¿También de todo aquí para el buen chacho? Si No el chacho y señor Peño van a sonar Jajaja Todo lo bien ¿Ya cuantos tipos vinieron aquí a los tacos padrino? No mames wey Son como Son 15 Son como 15 17 años Ah no macho ¿Más de 15 años? Si ¿Y siempre viene así de tomado o nada más hoy? Luego peor dice Luego vengo peor Es que está bien chido que estos de canasta están abiertos hasta la noche Altas horas de la noche Y luego con salsita bien picosa Este ya no me lo echaron maliente Mis santos ya le quité las rajitas porque ya estoy bien enchilado Pero A ver que tal está el de papa Con pura salsita y cebollitas También está bien bueno mis santos eh Yo creo que me voy a pedir otra rondita Y vamos a seguir contornando y platicando aquí con el buen taquero Pero ya saben tacos de canasta abiertos hasta tantas horas de la noche aquí ¿A cuáles cierras aproximadamente? A las 2, 3 de la mañana Bueno a las 3 de semana hasta las 4 Mira mi mai Hasta las 4 de la mañana En donde más Está raro ¿No está raro que consigas unos de canasta a esta hora no mi mai? Y así de bueno Y así de chido No hombre todavía más A ver mi santos ya se me bajó un poquito lo enchilado Ya vamos a pedir otra rondita a ver si ¿Me vas a traer que es una de acá una mi mai? ¿Sí? Yo voy a traer igual A ver mi santos vamos a entrarle este Con una rajita Este si no me equivoco Es de De frijol El que dice aquí mi canal Que es el favorito de la banda ¿No padre? Sí A ver que da Me chile más recio Pero ese de frijol No manches Está buenísimo Yo siempre cuando abro mis tacos de canasta Casi el que menos pide es el de frijol Pero aquí si es de los chidos A ver si lo volveré a pedir Yo si voy a poner es un 9 De taquito de canasta Trae muy buen nivel ese de frijol De los mejores que he probado La neta Ah padre ¿Sabes qué? No había vasos Así la mano padre Le echamos así Bueno Esas manitas mi mai ¿No atres bolsas mi mai? Bolsas sí Como que nos guste a todos lo mismo Ya se armó el chesquidito ¿Ya hasta dónde fuiste por el chesco mi mai? Oye el oxo Ya te vas a invitar refresco Echa todos los taquitos wey No no ya con esos ¿Ya con esos? Muchas gracias A vos que chido Mira aquí traje el chesquito de mi carnet Ayayay improvisando Si wey sabe igual no Tu me dices padre ¿Cuánto? No pues ustedes yo no No todo fine No ya me chingué mi cojita Ustedes no les tocaron las lalitas Wey Estaban chidas esas madres De bonafina wey ¿No las sabías de aquí abajo? Mira dale a tu chesco No estás aquí porque no hay luz o qué mi mai Ah wey Aquí si hay luz Mira llévate a estos weyes Estas lucesotas Estas lucesotas talón me han chido wey Ah que buen chesco Es que lo invitaste de buena gana wey No cayó bien a toda madre Ya nada bien enchilado wey No gracias mi mai Vamos a poner en pausa el Refresquito Pues no se va a poder dejar así Tienes que hacer otro nudo Ay wey Sigo enchilado Si me aliviano el chesquito de mi carnet Yo creo que ya le quito la rajita Ya Está bien brava El taquito pasado que me eché Antes de que llegara mi carnet Era el de adobo Para mi Es el canal de frijol Estaba todavía más rico Yo en mi humilde opinión Lo pongo arriba del de frijol Le doy su 10 Y no me dijo que era el favorito de la banda Pero al menos el mío es y mi mai Cuando vengan aquí a los taquitos Ya ustedes me dirán Pero mientras sigamos con el de papa Ay wey no macho Si me excedí wey Esta raja la voy a dejar fuera Porque Uff Si si me puse Ya estoy bien enchilado wey Ahorita vamos a probar el de chucharrón Este también está bien bueno wey Yo creo que lo voy a poner igual en el Junto con el de frijol Un 9 Y al de papa Ese que lo pondría más bajo Le pondría su 7 Para una cita muy bueno eh Pero la verdad Los otros 3 No fallan El de chucharróncito Vean nada más Está bien chingón El de frijol Igual su 9 Y Para mi A mi gusto El de adobo fue el más chingón Pero ya He acabado este Seguimos tomando el chesco Porque estoy bien enchilado Es lo chido de Los platos de taco de canasta Que cuando te acabas Sus tacos Se pueden limpiar los mocos wey Me sirves otro aquí mi man Por favor ¿Uno? Uno más ¿De? Del que pica menos Ya pero estoy ya va sin salta De que me voy a duchar wey Ay wey ya Me preste sin salsita wey Sin salsita pero con moquito ¿no? Seguimos bien Ya estamos aquí en estos tacos Que se llaman Las Delicias Yo sabía que se llamaban Las Delicias Sí Pero sí es Sí es cierto Es una delicia Estos taquitos mi mae Nos decías que Nos estabas contando hace rato Que también has salido en hoy Que has ido a grabar hoy Sí La familia Bueno mi hermano Mi papá y yo Pues ya tenemos aquí Casi 20 años ¿Aquí en este mismo lugar? En este mismo lugar Ah no manches carnal Iniciamos como todos Con una bici Y la estacionaban Sí Como cualquier taquero Llegábamos Pero antes llegábamos Hasta las de 11 a 4 o 5 de la mañana Ah no manches Y ahorita ¿Cuál es el horario? De lunes a jueves Llego a las 7 Ajá Me voy alrededor de las 2 o 3 de la mañana Ahora te alcanzamos A buena hora ahorita Sí, sí Y fines de semana Viene mi papá Y él está de 9 y media Hasta las 4 Oh está chido mi mae No pues buena hora wey Porque pues todavía no encuentras Como mucha comida Mucha propuesta Y unos taquitos de canasta Pues más raro todavía Para variarle claro Está chido mi carnal Y si como dices Me imagino que Pues esto va evolucionando Porque te dan una bicicleta primero Y luego ya fue siendo una mesita Luego antes Yo venía más seguido Era mi paso más seguido antes Y yo te conocía Que yo pasaba por aquí Pero era una sombrillita nada más Claro Y ahorita ya la carpa mi carnal Sí, ya, ya Poco a poco se va apoderando Después ya se va a llamar Oxxo las delicias De que ya le va a dejar Un terrenito aquí Mi carnal ya va a estar bien Bien apoderado Sí, poco a poco Y nos vamos apoderando Del terreno Oye, este ¿Cuáles son los Los diferentes tacos que traes Para que sepa la bandita? ¿O le vas cambiando Conforme el día? Sí, los voy variando Siempre traigo chicharrón Papa, frijol y adobo Esos son los clásicos Siempre los traigo Y voy variando Ya sea papa con longaniza Papa con bistec Ya no alcanzamos Esos son los primeros Que se acaban Y de vez en vez Mole verde Pero esos son un poquito más raros Ah, qué chido Qué chido mi carnal ¿Y cuál es el precio Para que sepa la banda? A nueve El precio es Cualquier taco El que ustedes decidan A nueve Para eventos Igual manejo el precio A nueve Ah, está chido Pero ahí sí me voy ajustando En costos Si me piden Entre más me pidan Pues sí me voy ajustando Ah, te vas haciendo más barato Qué chido carnal Y este Desde siempre que inició el negocio Güey ¿Fue así la idea de vender de noche? ¿O intentaron por las mañanas? No, no Lo que pasa es que mi papá Al principio vendía En los bares de insurgentes En la noche Pues ahí en la vida nocturna Ajá Pero un día Puedo decir cualquier nombre Sí, sí ¿Qué era así? Fue No sé si recuerden Cuando leyeron el balazo Salvador Cabañas Ah, no Cabañas No se puede decir No, Salvador Córdenle Salvador Cabañas Está prohibido aquí en el canal ¿Tu papá estaba vendiendo tacos? Estaba vendiendo allá Iba llegando Y pues cerraron ¿Qué crees que Cabañas? Cerraron todo insurgentes Por lo del incidente Y pues ya mi papá Dijo ¿Ahora qué hago con todo el producto? Pues tu casa Pues está aquí cerca Ah Esa fue la segunda opción Entonces güey Venía y pues Él era muy amigo del líder En ese entonces del Oxxo Ajá Entonces se paró Se puso a platicar con él Y pues como somos de aquí La gente lo ubica mucho Sí, sí, sí Nos ubica Entonces Todavía trae Sí, pues eran las 11, 12 de la noche Todavía trae Sí, todavía trae Pues traía todo Sí, todo Sí, todo Sí, entonces Ese mismo día A las 4 o 5 de la mañana Acabó Ah, no manches güey Entonces Dijo No, pues sí Creo que es un buen lugar Está más chido que allá Sí, sí, sí ¿Y allá qué tal? ¿Igual siempre acababa o era más difícil? Sí, pero allá era un Era toda una odisea Ah, sí Estaba echándote el recorrido Y en la bici Y con más competencia me imagino Claro, claro ¿Y aquí solitos? Además pues era No, lejísimos La verdad es que de aquí está bastante lejos Pues en la bici Con peso No, pues está difícil carnal Sí, sí, sí Pero qué chido Vaya y sin querer fue Por Salvador Cabañas Se inició un negocio Debido a su accidente Sí, sí, sí Vamos ahí Todavía no, cabrón Todavía jugando Todavía no, todavía no Veniendo su pan güey Salvador Cabañas ya vendiendo pan Este güey ya cada vez Apoderándose más de De la esquina güey Sí, de hecho Esa vez fue cuando decidió Quedarse ya aquí No, qué chido Pero fue una coincidencia Sí, sí, sí Ese pedo Qué chingón Y este Pues ya expliqué mucho aquí Pero dónde se ubica Dónde está ubicado Esto está con nocturnos Y horarios Todo para que venga La bandita carnal Bueno, estamos aquí Sobre Avenida Santana Esquina Rosa María Siqueira Aquí en la CTM Culhuacán Llegamos de lunes a jueves De 7 a 2 de la mañana Y viernes, sábado y domingo Estamos desde las 10 de la noche Hasta las 4 Entonces prácticamente Todo, todos los días Todos los días Los 365 días del año Uy, qué chido Aquí recibimos año nuevo O sea, aquí te la pongo Te ha tocado aquí El último año aquí pasado Todos los años Estamos todos los días No hay ningún día del año Rara vez los 24 Te das tu vacación Pero muy poco Muy pocas veces Todos los días Se nos encuentran Con toda la confianza De que pueden venir Cualquier día del año Día festivo El que sea Y aquí vamos a estar Si ya no alcanzaste Acá el guiso de año nuevo Ya te sales de la casa Si llegan los gorrones Unos taquitos Ándale Unos taquitos de canasta Extra nombre Qué chido carnal Todos los días De 7 a 2 De 7 a 2 De lunes a jueves Y los fines de semana De 10 a 4 Hasta las 4 de la mañana Aquí están los tacos De canasta nocturnos Creo que son muy pocos Los que hay así O son de los únicos Así que bandita Cáigale Ya dejaron la dirección Aquí al lado del Oxxo Por unos ricos taquitos De canasta Mi carnal Muy rifado Las delicias Una verdadera delicia Estos taquitos Y mira a mi May Ya iba a servirme yo en bolsa Pero ya sacaste Otro invento Este qué pedo Pues ahí salió De mi carro Entonces sí Güey la orina Esos de orina Es cuando llegas a la casa Son de mis vicios A ver invítame Voy a usar tu vaso No Me traje al vaso No más No Ya sacaste el de gala Güey Eso es todo Ay mi santo Ya voy bien lleno No sé a qué me paré Güey Ya uno Estas horas de la madrugada Ya no tiene que andar comiendo Güey 3.51 de la mañana Güey Ya Ya se la viene a dormir Pero a ver si puedo Después de empujarme Diez tacos de canasta Güey Y bien enchilado Mi May Y todavía dos refresquitos Una en bolsa Y otro en este invento Aquí de mi carnal Que se ve que Ya son mañas De alguien que estuvo Preso Este botecito De refresco No se aprende En la universidad Mi May Pero vamos a entrarle Es un poco difícil de tomar Pero vamos a entrarle Ya ven como está difícil de tomar Güey Uno no le sabe Yo estaba bien de gusto Con mi bolsita Güey Por ahí voy de metiche A quitarle su vaso A mi carnal Ahora sí Vámonos A dormir En esta rica madrugada Lluviosa En la que Me cumplí un antojito Con mi embarazada Y disfruten Y disfruten estos ricos Tacos del canal Te voy a llegar Todo mugroso Todo lindo a cebolla Ya Sácate De aquí Si andes viniendo Oliendo harta cebolla Todo lleno de chesco Embojado Pero bien comido Después de echarme Los taquitos Aquí en las delicias Si ustedes llegan Hasta el final de este video Pongan el hashtag Chesquitoenbolsa Y si vienen Aquí a los tacos Échense sus tacos Con su chesquito En bolsa Y nos etiquetan En las historias Y los andamos compartiendo Cuídense mucho Nosotros ya nos vamos Pero ustedes sigan Le echando Todo el certificado De humildad Vámonos Chesquitoenbolsa